Si la ensalada de manzana y la ensalada de zanahoria te encantaron, bueno, esta te va a fascinar. Hola, hola, bienvenido a mi canal Pan Comido con Canelita. Muchas gracias por seguir mis recetas. Y estamos así a punto de que el año 2020 se concluya. Y bueno, hoy te voy a compartir una receta que está muy rica, que te va a encantar. Y esta receta pues es una ensalada de fresa combinada con algunas otras frutas. Y bueno, esta ensalada o este postre queda ideal para cualquier ocasión. Pero si ahorita vas a festejar la llegada del 2021, bueno, pues va a ser un buen pretexto para saborear este delicioso postre. Antes de ir con la receta, te quiero invitar a que te suscribas al canal. Solo tienes que oprimir la palabra suscribirse y también activar la campanita de notificaciones para que te lleguen todas mis recetas. Pues ahora sí, vámonos con la preparación. Para preparar esta deliciosa ensalada de fresa, que también puede ser un postre, vamos a necesitar fresas, aquí tengo medio kilo de fresa, también tres manzanas y en este caso tengo manzana roja, pero también puedes ocupar manzana amarilla, uvas, leche condensada para endulzar o también puedes ocupar azúcar, media crema, crema ácida, nuez y en este caso tengo aquí una mezcla de frutos secos que vienen siendo pasas, arándanos y blueberries. Pero si no encuentras esta mezcla, le puedes poner solamente pasas. Antes de empezar, voy a lavar bien mis fresas, las uvas y también las manzanas y las voy a desinfectar perfectamente. Lo primero que vamos a hacer es poner nuestra crema en un bol, en un recipiente. También pondremos la media crema y un poco de leche condensada para endulzar. Solamente estoy agregando un poco, vamos a mezclar y este sería nuestro aderezo. Vamos a pelar nuestras manzanas y las vamos a cortar en cuadritos. Ya corté la manzana en cuadritos y la voy a ir agregando directamente a nuestro aderezo para que no se oxide. Vamos a mezclar y así le vamos a ir haciendo una por una. Una vez que ya tenemos bien desinfectadas las fresas, las estoy partiendo en cuadritos chiquitos. Y aquí la recomendación es verificar que la fresa no esté maltratada como es en este caso. Y yo aquí le voy a quitar este pedacito porque muchas veces esto es lo que sabe feo. Entonces se lo vamos a retirar y vamos a verificar todas nuestras fresas que no estén maltratadas. Y ahora sí cortamos. Cortamos. Ya tengo cortada toda la fresa en cuadritos y la voy a incorporar. Que se incorpore perfectamente. Algo opcional y para darle color, le estoy agregando una cucharada de jugo de cerezas. Y bueno, esto es para darle también un toque a cereza. Y por supuesto también el color a rosado. Y ahora le voy a incorporar las uvas. La cantidad de nuez, pues va a ser a gusto de cada quien. Si no les gusta con nuez, pues pueden omitirla también. Y le voy a incorporar también la mezcla de frutos secos. Y mezclamos perfectamente. En este punto puedes checar si te gusta de dulce. Y si le falta, pues le puedes agregar un poco más de azúcar o de leche condensada. Y pues ya solamente vamos a decorarla. En este caso la voy a decorar con cerezas. Con uvas. Y con unas ramitas de menta. Pues ahora sí, vamos a probarla. Si la ensalada de manzana y la ensalada de zanahoria te encantaron. Bueno, esta te va a fascinar. Está deliciosa. Espero que te haya gustado esta receta. Ayúdame a compartirla con todos sus amigos. Para que ellos también disfruten de esta rica ensalada. Cuídate mucho. Te mando muchos besos. Bye, bye. Exquisita. No. 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 ¡Suscríbete al canal!